¡Moda! Estamos de regreso, sí, así es. Este sábado 29 de octubre en vivo y en directo por las pantallas de Chilevisión, eligiendo a la reina de las compras de esta semana, que en realidad la elige usted en su casa, a través de chilevisión.tv. Como le dije, eso vale... No, el mensaje ese que cuesta plata. Jordi Castel. Dígame. Para tu reina de las compras tienes 30 segundos desde ahora ya. Francisco Hondurraga, por varias razones. Lo primero porque se tomó el pelo, ocultó lo más exuberante que tiene su figura, que son sus pechugas, su delantera. Pero además eligió un vestido que siendo tan simple, lo único que hace es potenciarle su figura femenina, su femenidad, termina siendo sobria, elegante, pero por sobre todo no pierde la elegancia. Estamos hablando de una gala. La Mónica con la Bisma también aceptaron lo mismo con un vestido largo, pero yo a la Mónica le hubiera tomado el pelo, quizá un poco más, y a la Bisma le hubiera peinado literalmente el lenguatazo para atrás. Creo que ese es un vestido que amerita mucho más resaltar su boca, sus ojos, sobre todo, si se lo juro eso. Gracias, Jordi. Vesta para tu reina de las compras de esta semana, 30 segundos. Muchas gracias, Jen. Mi reina de las compras tiene que ser Vilma. Creo que es un look rockero que logra con todos los criterios, bueno, accesorio, un pelo, un look nuevo, jugando con nuevas tendencias. Mónica, hubiese sacado un poquito esa transparencia, que creo que hubiese sido el vestido perfecto, sin ese pequeño detalle, y concuerdo con Jordi. Quizás un pelo un poquito más tomado, más glamoroso, pero el negro para mí es un clásico, nunca falla, y lo sugiero para muchas de las mujeres que están en sus casas, que están buscando un vestido para gala, y una fiesta formal creo que nunca falla. Gracias, Andrés. Ojo el mansilla para tu reina de las compras. Y la van a hacer, ¿ah? Estoy engruchada. ¿Qué? Y haces 30 segundos para tu reina de las compras. Y mi reina de las compras es Mónica, y lo hago por una razón bien sencilla. A ver, las tres estaban muy bien. Yo me cuento que las tres, con 50.000 pesos, conseguisteis todos los detalles. El negro de Vilma la encontró fantástico, se veía muy bien. La transparencia tan, tan, tan fuerte me llamó un poco la atención. En el caso de Andorrada, bien, bien, pero ya lo he visto, ya te he visto con esta sensación, con el cabello semi, medio, ya te he visto con esta idea. Pero contigo, Mónica, en especial, y me recargo contigo, te ves fantástica. Solo el pequeño detalle del cabello recogido para la próxima. Muchas gracias a vos, Kai. Esa es la opinión de los filósofos de Maldita Moda, pero evidentemente usted en su casa tiene que tener su propia opinión, y la puede hacer valer a través de chilevisión.tv. Porque aparte, tenemos regalos, ¿no? Tenemos, sí, claro que sí. Sí, usted concursa gratis y encima se lleva una bolsa de productos más. Como lo hayan, somos la más buena onda que hay, ¿no? Bueno, nos volvimos a... Sí, y no es de utilería. Maldita ayuda. Tiene producto. ¿Te cuento un secreto? Cuéntame. Por favor, ¿podrían pinchar a la Mónica? No, deja la mano donde la tenías. Ah. Ya. Miren la Mónica como tiene las manos. ¿Se fijaron en los videos la comparación a la reina de las compras? ¿Cómo la Mónica se da vuelta, agarraba el vestido para atrás? Eso es lo que hace un modelo profesional, y eso es lo que hace una mujer para resaltar su familia. Te amo, te amo, Yendi, ¿qué está opinando la gente en su casa? ¿Cómo están votando en la reina de las compras de este sábado? Ahí estamos. Entonces, oye, ahí está Vilma. Te arrancaste por los palos, ¿ah? 47% Vilma, 27% Francisca Undurraga, y 26, dice, ¿no? ¿Qué dice? No veo, ponte. 26, pero va a subir, va a subir. Quiero traer a alguien más joven a conducir esta cuestión. La cosa es que va ganando la Vilma, hasta el momento. ¿Cómo le ponen esa canción? Estoy a... 6 días de cumplir 43 años. Ay, pero una lola, pues. ¿Alguien más de 43 años que quiere venir a hacerme el aguante? Bueno, chiquillas, ya les dije ya, esta es la opinión de los filosos, pero la gente está votando en su casa. No, Arjona no. Eso, así que no te lo aguanto. No, lo que quieras irme no, Arjona. Y los fans de Arjona que vengan de a uno. No, ponme Juan Gabriel, Maluma, Ricky Martin. Maluma, la gran... Pero Arjona no. A toda la razón. Nadie puede escribir una canción sobre la menstruación. En serio. ¿Quién escribió eso? Arjona. No. Qué mal gusto. Qué mal gusto. Escribió sobre la menstruación. Sí, ya te voy a contar en comerciales, te lo voy a cantar incluso. Pero antes de eso, se mueven como colapsaron los teléfonos de maldita moda. Entre la máscara que se puso la mariela, los masajes reductivos, el delineado de cejas, todo el mundo preguntando, porque queda poco tiempo. De hecho, hace dos días había 31 grados, y había gente que no sabía de pilao. Obvio. Entonces, le dijimos a la mariela, queremos más datos, más tips para que las mujeres, y los hombres también, ¿por qué no? Tengan un verano, no sé si sin polera, pero lo mejor posible. Esta es la nota de tendencias, Mariela Sotomayor, la lengua del pueblo, que algún tratamiento se debe estar haciendo, y por eso no está aquí hoy día con nosotros. Seguro. Aquí, por supuesto, en Maldita Moda. Maldita Moda. Maldita Moda. No, no, corten. Corten la nota. Yo no puedo aparecer con más de 60. Pero no me lo muestren más, que me da nervio. Mejor, lo más importante, es que ustedes lo pueden hacer en su casa. Ok. Sí. Es impresionante. Pero, miren, ¿pero de qué estamos hablando? Oiga, esta semana sí que le tengo unos tratitos súper buenos. Sí, pues. Porque yo sé que usted está toda preocupada, y porque va a llegar el verano, y la regla de oro de las mujeres es, y será por siempre, antes muerta, que es sencilla. Antes muérdeme. Y como uno sabe lo que es sentir esa presión, quiero contarle que con estos consejos lo podemos lograr, lo podemos lograr. Y adivine quién es esta famosa. ¿Adivinó? Pídense mientras tanto, a ver si la chunta. Pero antes, ¿quiere ver un cambio de look totalmente radical? Porque hoy en día, usted sabe que uno puede tener el pelo como uno quiera, de todos los colores, con reflejo, rubio, violeta, azul, plomo, rosado. ¿Rosado? Así como los monitos. Como las muñecas. Buena idea, ¿eh? Ya pues. Para saber cómo se logra un color de fantasía de este tipo, última tendencia en moda capilar, le tiene que acompañemos a la Laurita Pieta a ver cómo le queda el rosado. Lo que vamos a hacer con Laura es cambiar el color base y dejar un color fantasía en las puntas, que es muy tendencia. ¿Estáis seguro que no se me va a quemar el pelo con esto? No. ¿Y qué pasa si me arrepiento y si no me gusta? Este color, al ser un color pink, no es tan invasivo. Claro, vamos a ir acá teniendo un color, digamos que puramente platinado, medio azuloso, platinado. Y vamos a continuar bajando, bajando, bajando y vamos a seguir con el tono que ya te mostré. Pero no me lo muestres más que me da nervio. Pero si es precioso. Lo quiero ver en mi pelo. Lo que estamos haciendo ahora es proteger tu cabello de adentro hacia afuera. Por lo tanto, la decoloración es muy poco invasiva. Ya estamos casi listos y ahora... Y ahora de Rusia. Ahora no, esto está casi blanco. Esto. Esto sigue demasiado... Es como un rubio naranjo, así como... Pero no es este el color que queremos. Raúl. ¿Qué? ¿De qué color va a quedar mi pelo? ¿Sabes qué? No tengo idea. ¿Ese es el color? Ese es el color rosa que vamos a ocupar para abajo. No, ese es bello. ¿Cómo le irá a quedar el color? Y lo que pasa es que, bueno, de vez en cuando, es bueno cambiar un poquito, ¿cierto? Sí, pues, tal cual como lo hicieron estas famosas. Mire a la cantante Rihanna. Ay, linda. Ay, mire, ¿qué le parece? Abri Lavin. Qué linda se pasa. Ay, la Miley Cyrus. Es bonita ella también, ¿eh? No, sí, lo que pasa es que ella tiene otros problemas. Ya, ¿pero quiere ver cómo quedó la Laurita? Mire. ¿Laurita? ¿Qué? ¿Qué opinas ahora? Está, pero bello, hermoso, 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 lo amé. Y seco, el más seco de todo el mundo. Ay, me encantó, me encantó. Muéstrales a nuestros amigos, muéstrales a ellos el color, mira, que hicimos un tono que fue más azulado, latinado arriba y termina en rosa abajo, fíjense. Me encantó y los colores, porque rosa, pero no se ve mamón, ¿cachai? No. Y se ve chulo, se ve bonito, se ve estiloso, se ve tendencia, se ve bello, 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 bello. Muy neoyorquino. Pero si ya vimos las nuevas alternativas de colores para nuestro cabello, usted me creería si le cuento que el mismo método que ocupa Brad Pitt para mantenerse siempre joven ya está en Chile y que es el mismo que ocupa la Pilar Jarpa para eliminar las arrugas y desmanchar la piel en pocos minutos y desde la comodidad de su casa. ¿No me cree? Miren más. Vamos a comenzar con la espuma de tratamiento, la espuma de limpieza que es una espuma tonificadora. Oye, lo mejor, lo más importante es que ustedes lo pueden hacer en su casa, o sea, no tienen que ir a un centro estética, digamos, no, esto es lo mejor que ustedes van y lo hacen en su casa. Son solo 10 minutos y la única técnica es que solo la tienes que pasar hacia arriba. Eso es lo único que tienes que saber. Vamos a realizar el tratamiento en el lado derecho en la cara de Pilar para que ustedes vean el resultado inmediato desde la primera sesión comparado en un lado con el otro. Comenzamos con el gel transparente que es el gel de pretratamiento. Aplicamos una cantidad generosa para comenzar a producir colágeno en la piel. Al comenzar a producir colágeno en la piel, colágeno y elastina, la piel comienza a reafirmarse. Por eso es que elimina las arrugas en la piel. También vas eliminando manchas y un montón de otros problemas que se generan con el pasar de los años. Tomamos la máquina desde aquí, los dos deditos ahí en el cromo, la encendemos y la ponemos en el paso número uno. Y comenzamos los dos siempre hacia arriba. Ahora, ¿qué se siente? Nada. Nada. Nada, porque mucha gente puede pensar también o te quema o te duele, no, nada. Comenzamos con el segundo gel, el gel de tratamiento. Aplicamos una cantidad generosa nuevamente. Aplicamos igual que un borrador. Esta es distinta. Igual que un borrador. Ah, ya. Borrando las arrugas. Bueno, ojalá que se me borren. Se te van a borrar. Yo creo que lo importante también es que uno sea, que se haga claro, que sea responsable y lo haga tres veces a la semana si quiere tener una piel maravillosa. los resultados son, desde la primera sesión tú comienzas a ver los cambios. Resultados en el primer mes ya vas a tener la piel absolutamente distinta de como la tenías antes. siempre hacia arriba y ahí ya está un rostro lozano, limpio. Sin botox. Sin botox. Absolutamente 100% natural. 100% natural y en tu casa. Menos de chuga. Se pasó, claro que parece que mientras más arrugas más efectiva es esta tecnología. Miren, miren el ojo como desapareció la arruga. Se pasó. Miren las manos son de la misma persona. Pero eso no es todo porque la efectividad de este tratamiento parece que es como milagrosa. No me crees. Miren nomás este video que se ha transformado en uno de los más vistos y cómo esta señorita elimina el tan odiado chaito o brazo de murciélago en un 2x3. Este es el lado derecho mío que tiene el chaito sin tratar. Como ven. Y este es el lado izquierdo mío que tiene el chaito tratado. Aquí llevo 8 sesiones. Ahí pueden comparar. ¿Se nota? Se imagina de lo que sería hacer chao y que no se le moviera ni un músculo hoy. Oye y a esta chiquilla sigue ahí con su mascarilla. Imagínese nomás cómo va a quedar. Claro que usted sabe que además de estos consejos que nosotros le damos usted tiene que cuidarse por sí y con las comidas. Y yo pensé no. Aquí lo que hay que hacer es buscar a alguien que diga bien clarito qué tips de alimentación uno tiene que seguir para bajar de peso desintoxicar nuestro organismo y ser cada día más bella y qué mejor que ella la experta en superalimentos Carola Besamart y lo primero que le preguntamos fíjese fue una cosa como bien curiosa y le apuesto que a usted nunca se le ocurrió ¿existe un alimento que nos ayude a quemar grasas? Para quemar calorías están los termogénicos que ayudan bastante como la canela que es buena para los batidos el cacao orgánico en polvo también es sumamente bueno el jengibre porque van activando el metabolismo el agua y limón para partir la mañana también es una buena mezcla para alcalinizar el cuerpo ¿Cómo combatir la retención de líquido? Para combatir la retención de líquido es un problema bastante frecuente lo ideal es usar hartas hojas verdes está el cilantro el perejil la espinaca y si lo combinas con jengibre y tal vez hinojo en un batido va a ser muy beneficioso para partir tu día ¿y por qué? porque va a ayudar a desintoxicar el cuerpo ¿Cómo combatir el tránsito lento? Para apoyar la digestión que a veces falta ¿no es cierto? hay un apoyo en la mañana kiwi chía agua filtrada y si quieres endulzante el kiwi igual va a aportar la cota dulce esta mezcla es muy beneficiosa para la digestión B ¿qué mejor? belleza y salud si no es tan difícil claro que para aquí estamos con cosas la salud el bienestar y la belleza usted sabe muy bien que donde primero se reflejan es en la piel principalmente en el rostro ¿sabía usted que existe una mascarilla de goña que es como la fuente de la eterna juventud y como más vale prevenir que curar mire como le fue a la ex chica reality Aileen Milla con esta mascarilla me voy a hacer un tratamiento una mascarilla en la cara que me va a dejar la piel estupenda para el verano para ir tranquila a la playa y estoy acá con Nati que nos va a contar bien y nos va a explicar en qué consiste y lo que nos va a hacer en la piel exactamente lo que vamos a hacer precisamente hoy día vamos a mostrarle la fuente de la juventud ya este es un dato pero clic clic para este verano si es un tratamiento que viene con altas proteínas ya que tiene quinoa ya así que nos dejan la piel bien nutrida bien hidratada para este verano así que vamos a comenzar me encanta eso lo necesito y necesito disimular mis pequeñas líneas de estresión pero que hay una vez limpio los tiempos vamos a aplicar los tiempos limpiamos tonificamos vamos a aplicar algunos principios adactivos mati sabes que yo investigué y el goñi es un fruto milenario del himalaya por eso bueno el color es así y hace poco que se descubrió que es buenísimo para la piel y bueno llegó a chile hace muy poco señora tan colta tan chiquilla quiere ver cómo quedó cierra los ojos del himalaya al esiel en exclusivo ay que rico el olor es súper y es súper fresca el perfume que tiene es muy rico para nutrir tu piel en profundidad yo cuando lo veía hacer pensaba que la gente sentía la sensación de ahogo pero nada que ver entonces ahora vamos a ver cómo quedó la piel de nuestro modelo mira mi molde es tu molde qué linda sí estoy completamente las rojeces se fueron bueno yo al tener una piel sensible y bastante blanca soy muy tengo mucha tendencia a la rosácea entonces con esta máscara me acaba de quedar la piel como parece que tengo efecto base yo siempre uso la base porque siento como que tengo rojeces entonces esto me alivió muchísimo y siento la piel como súper descongestionada perfecto me encantó ay esto es una sorpresa una sorpresa que yo le tengo preparado a usted porque la innovación de los productos para reducir tallas fíjese que como que ya no tiene límite y mientras las famosillas como maura ribera lucila vid y valentina ron tan buena palestra ya pues mientras ellas se pasan horas en el gimnasio hay una crema que dice que en 10 minutos puede hacer que usted pierda de 3 a 7 centímetros bueno ver para creer dijimos nosotros ponga mucha atención Adriana bueno te cuento que este es un producto creado por mi la verdad que ha obtenido innovación a nivel mundial vamos a disminuir realmente gases y toxinas de tu piel que va a hacer que te conviertas en una persona más saludable que tu piel tenga una mejor textura y disminuye esos centímetros que esperemos sean unos 3 o 4 en tu cuerpo te vas a cambiar de ropa te vamos a dejar en traje de baño y vamos a comenzar a aplicar el producto y vamos a ir señalando paso a paso como va a ir modificando tu figura para este verano pero esto como es marcha de la televisión yo hago así y aquí estoy chiquillo ya me conviene la ropa de la marcha de la televisión vamos a tomar las medidas en cintura y a la altura del ombligo para que ustedes puedan ser testigos de la reducción instantánea que produce más control cuánto tiene de cintura de cintura de cintura escúchate tome justo en esta aquí se hace la ahí se hace la cintura tenemos 68 sube de peso 68 no, no corte corte la nota yo no puedo aparecer con más de 60 a ver para que quedemos bien claros las medidas de Adriana son las siguientes 68 centímetros de cintura 73 centímetros de la zona del ombligo y 79,5 del bajo vientre te voy a contar que en este momento lo que vamos a hacer a través de este tratamiento es eliminar gases toxinas masa residual que está inserta en tu cuerpo y además vamos a eliminar un porcentaje de grasa visceral en este caso que estamos trabajando el abdomen bueno ha comenzado el tratamiento la activación de más control a través de un rociado de agua tibia que en el fondo debe ser bien calentita te cuento para que la gente en su casa sepa porque de esa manera el foro cada vez se va a dilatar más y va a exocrinar con mayor intensidad la masa residual los gases y todo lo que estamos intentando sacar en estos momentos bueno Adriana te cuento que ya estamos llegando al final de estos 10 minutos de ese masaje espero que no haya sido algo tan traumático entonces bueno llegó el momento de conocer la realidad de este tratamiento de cintura estabas con 68 cuando hicimos la medición y esos son tus 68 de ahora cabe mi mano y quizás cae la segunda Dios mio he reducido muchos centímetros en cuanto quedo a 65 ahora vamos al ombligo que tenía 73 centímetros inicialmente y ahí están tus 73 centímetros es impresionante todo esto lo que bajó de guatita es impresionante no, no en verdad no lo puedo creer y ha quedado en cuanto 69 centímetros 68,5 centímetros de casi 5 centímetros de ombligo y debajo vientre que estábamos inicialmente con 79,5 a ver pero por favor mire cámara el proceso usted puede venir es impresionante pero miren pero de que estamos hablando todo esto en 10 minutos 76 76 centímetros 76 centímetros miren miren chiquillos esto está como mucho más duro la piel se siente mucho más pegadita al músculo la verdad que siento que se me definió y también lo estoy viendo se me definió un poco más el estómago como que empezaron a aparecer esas coluguitas maravillosas que tenía cuando tenía 20 y tantos años ay se da cuenta que es como esperanzador pensar que uno no está sola si existen estas y muchas otras alternativas para todos los que decidan hacer un cambio radical decirle adiós a las arrugas a los kilos de más hasta al chaito que es tan incómoda se cuestiona ya con toda esta información póngase las pilas y no se va a dar ni cuenta como en un cerrar de ojos usted y yo podemos lograr la figura que siempre hemos soñado o no maldita moda